Los consejos del tarot, por Andrés Santos. Hola a todos, soy Andrés Santos, por mi hablar del arcano menor Rey de Bastos. El Rey de Bastos lo que nos dice es, nos habla de una persona trabajadora, de una persona noble, de un jefe, alguien que tiene un cargo que nos va a poder facilitar nuestra labor, va a poder echar un cable y lo que nos recomienda es que seamos honestos o seamos leales con cualquier asunto que tengamos que tratar.